Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os voy a traer Paladín Tratados, mazo que fue muy fuerte desde la Academia de Skolomans, cuando apareció la escoba animada y el lanzaplumas que acabó siendo nerfeado, entre otras cartas, y que desde entonces estuvo muy fuerte en el metajuego hasta esta expansión, en el que, bueno, parece que el meta de misiones y todo eso le ha dejado bastante desbancado. La expansión pasada también era mucho menos jugado. Y ahora, tras los cambios de equilibrio, parece que vuelve a ser muy jugable. ¿Por qué vuelve a ser muy jugable? ¿Por qué tan bueno si Paladín no recibe ningún buffo? Pues por los nerfeos, lógicamente. Y es que su mayor counter, por mucho, era Brujo Misión. Con un Brujo Misión lo suficientemente débil, Paladín Tratados vuelve a ser un mazo jugable. Aparte, bueno, incluye unas cuantas cartas nuevas que mejoran un poquito el deck. Principalmente diría el porta estandartes, ya que nos da un robo de carta que a veces era lo que más le fallaba a este mazo, el motor de robo, el quedarse sin fuelle. Pues roba un esbirro, nos da más uno más uno a la mano. Y encima todo si buffa el samuro espectacular o cualquiera de nuestros esbirros con provocar este increíble que lo buffe. Luego el impuesto municipal, que es uno en área, perfecto para combar con los barob o con el tratado de justicia. Y si no te interesa para limpiar o para bichitos pequeños, lo comercias. Y bueno, ya sabéis lo útil que son este tipo de cartas comerciables, ¿no? Muy bueno. Y luego por último el gran Varian, el bueno de Varian, ya que tenemos muchísimos provocar escudo divino con el alumno aplicado, el buscaverdad de Saldor, de embestir llevamos Samuri y Kariel Roame, vamos a robar tres cartas por lo general con él. Con lo cual otra vez lo que había dicho de que a veces tenía problemas de motor de robo, pues de nuevo se vuelve a solucionar. Hay un montón de versiones de este mazo. Hay una versión que se lleva de nuevo el kit de secretos, ¿no? Pero ya sabéis lo feo que es robarse los secretos. Y quizá prefieres optar por otras cartas. Esta versión es más codiciosa que la que había antes, lo cual está bien, le viene bien al deck. Y también hay una versión muchísimo más anti-guerrero control, que más o menos se está poniendo popular, sobre todo en rangos altos de leyenda, que lleva el silencio comerciales, todos los mazos que veáis con silencio comerciales, el 95% de los casos, el que incluyó el silencio en ese mazo va a ser por eso, ¿vale? Si hay una lista que encontráis deja hielo, ¿de acuerdo? E incluso con silas. Con Harla ha llevado a Grand Masters, que Viper estuvo llenando por redes sociales, quejándose por redes sociales de precisamente eso, el contigo brutal a guerrero control, por llevar silencio y silas en todos sus mazos. Pero nosotros vamos a jugar ladder, no vamos a jugar en torno a esos guerreros control, y aún así se le puede ganar perfectamente a esos guerreros control. Lo del silas y lo otro es lógicamente para poder vencer a traquesangre, ¿no? Ya sabéis que ese esbirro es muy complicado de derrotar. Pues para eso es. Por lo demás, pues para el tratado ya lo conocéis muchos, es Valu infinito con el tratado de sabiduría y replicar los tratados, también el de esperanza y cartitas como la mano de Adal con Lady Liadrin. Y muchísima limpieza con tratado de justicia, Samuro, Barov y Sanación con el tratado de esperanza. Aparte, vamos a estrenar la skin del nuevo pack de skins. El nuevo pack de skins de Shadowlands con Uther Ascendido me han destrozado el alma. Pero seguiré luchando full lore, ya que Uther como ángel alado con esta ala azul es el lore de Warcraft de la última expansión, Shadowlands. Que su alma está partida por culpa del rey exánime de Arthas cuando le asesina. Y bueno, no puede, digamos, descansar como se merece en el más allá. Y lucha por recuperar su alma partida. Que de hecho del pack de skins los tienes que adquirir entero y aquí tenemos a Illidan. Que Illidan está basada en la zona de... Es que no me lo sé bien, supongo que la corte de los Ascuas. Es una zona en la que está gobernada por elfos que manejan la magia de la sangre y tal. Y son como muy sibaritas, muy como la pose esa que está teniendo muy alta nobleza. Luego Malfurión. Este Malfurión... Vamos, esa Illidan es... Bueno, Illidan es que en realidad en WoW, que yo sepa, no está muerto, ¿no? Debo proteger la naturaleza hasta el final. Mira. Y más allá. Y más allá. Porque Saúdlan, las tierras sombrias, es digamos el más allá de este juego. Fijaos que aquí está Isera. Por ejemplo, Isera murió en la expansión de Legión. Siempre defenderá los bosques hasta en las circunstancias más adrustas. Esto sí que no es lore porque para empezar Malfurión no está muerto. Supongo que este tipo de skin será relativo a algún personaje o a alguien de la zona... En una zona que es más rollo de la naturaleza. Y se llama Drusbar, por eso la broma esa de mierda. Y luego por último a... Bueno, aquí tenemos a Uther, ya lo he enseñado. Y por último está... Si no me olvido de alguien, que creo que no. Está Gul'dan. Que este sí que no sé si es lore, ¿no? Porque Gul'dan sí está muerto. No sé si realmente está aquí, pero vamos a ser referido a esta zona básicamente. Así que bueno, está chula. Así de paso probamos la skin. Y por supuesto vamos a probar el mazo a ver qué sensaciones nos da tras estos cambios de equilibrio. Vale, un Druidam. A ver qué tal. Y el Death Tracker... Es curioso que a vosotros no se os ha petado, pero a mí sí. Vale, eh... Uff... Creo que me tengo que quedar con esto. ¿Por qué? Porque es Early Game, Early Game y muy buen Early Game contra Druida Agro, ¿no? Que hay bastante Druida Agro. Y básicamente haría dos en área con esto. Buffado por el propio Porta Estandarte. Y este me ayuda a jugar algo en Early Game. Aunque quizás es mejor buscar la 1-3. O el 1-1 y no conformarme con esto. O el segundo Porta Estandarte. Ya que llegar a 3 de ataque esto es mucho más clave. Vamos a hacer que... Voy a ver qué dice el Death Tracker. Es muy útil. Siempre Samur efectivamente contra Druida la mayor carta con mayor winrate. Y Murgor Goteo no. Vale, pues no me quedo en Murgor Goteo. Me parece totalmente lógico. Auxiliarar lo mejor. Barol mejor. Incluso el Tratado de Sabiduría. Claro, se lo juego al propio Samur. Tiene sentido. Pero obviamente el auxiliarar dos cositas. Efectivamente es Agro. Vamos a ver. Esto... Aquí hay muchas cosas, gente. Para empezar. Esto que pelea a tiempo. Pero claro, roba carta. Aún así, la eficiencia de mana es luego el logo más importante que el Balúe. Y luego que la escoba con Barob es impresionante. Porque limpiaría todo. En principio, ¿no? Entonces yo creo que voy a hacer esto. Hay varios motivos. Hay dos motivos por los que no hacer escoba. Sé que el que robe esta carta da un poquito de ansiedad. No, en plan de decir... No, no, que no robe. Pero no creo que merezca la pena. Marca de lo salvaje. Vale, guau. Ok. Marca de lo salvaje. Es la primera vez que lo veo. Qué gracia me hace. De hecho, esto subiría dos de ataque incluso. Sobreviviría al área de Barob. Vale, pues... Aquí Barob es que me parece súper excesivo hacerlo. Vamos a hacer este porque sí que... Poder de eres y que no voy a hacer, ¿vale? Fijaos que podría hacer hasta esto y esto. Barob. Barob e impuesto municipal limpia todo. Sin que tenga que morir el Barob también. Muchas combinaciones, ¿no? Y aunque robe cartas, si yo no le voy... Si yo voy usando bien mis recursos. El druida agro al final empieza a jugar muchísimas cartas muy rápido. Y si de un área le limpio, le dejo en el sitio, ¿eh? Avanzada. Eso ya sí que me da un poquito más de ansiedad. Cuesta dos porque está descontado por uno de los tratados que ya había jugado. Vale. Vale, veamos. Esto me va a robar una carta que me aumenta el coste de maná. Y entre la escoba y esto no mato el avanzado. La verdad es que está siendo muy molesto este druida. Porque no está jugando rápido, pero sí lo suficiente grande. Está jugando bien, diría yo, porque me está siendo molesto. También podría hacer el impuesto sin más, solo para este. Pero se me antoja súper poco eficiente. Pero probablemente es lo mejor. Porque como va a seguir robando, me quito ya ese. Sé que este molesta, pero bueno, al menos no me está matando. Que eso sí que podría ser también un problema. Y puede que el próximo turno... Ya sé que da esto a dos de vida. Así que puede que con esto, a pelo, me sirva bien el próximo turno. De hecho, diría que sí. Porque es difícil... Bueno, claro, es que... Buffarlo más, pero que claro, no me voy a quedar sin hacer nada. Eso es lo que... ¡Uh! Papucho. Vale, pues ya está. Seguimos griteando. Sé que aumentan el coste. No importa. Aquí la idea es no quedarme sin fuelle. Cuando juegue esto, limpiarle todo y cosas así. ¿Te imaginas que no hace nada? Me resultaría muy curioso. Vale, ya se pone a sacar una mesa interesante en la que Samuro pues ya mola más jugarlo. Y fijaos aquí el área de dos. Con esto también muy bueno. Pero yo creo que ya va siendo hora de hacer Samuro, ¿eh? ¡Filo Tormenta! Vale. No voy a gastar la escobita aquí. Y ya está. Con calma. No quiero malgastar recursos. Y empezar a jugar tratado de sabiduría. Que el primero me cuesta dos, pero ya el siguiente me empezará a costar solo uno. Y a bajar a este de coste de maná. Me he inventado al final cinco cartas del coste de maná, ¿no? Sí. Bastante molesto, pero bueno. Un segundo tratado de justicia. El problema del tratado de justicia es que no remato. Aquí el impuesto municipal, si me lo hubiese aguantado, la verdad es que estaría bastante bien. Pero bueno, es lo que hay. Aquí Barob Escoba. Quizá es excesivo. No, pero es lo que toca, ¿no? O sea, no hay más. ¡Seguid vivos! Vale, aquí es un 1-1 o el libro. No, es mejor el libro, ¿no? O sea... Ah, no, no, no. No tenía maná, olvídate. Es verdad que cuesta dos. Cuesta dos, vale, sí. Nada, supongo que sí. Al empezar a jugar ya los libritos, es lo suyo. Tengo toda la limpieza. Doble tratado de justicia. En todas las versiones... En muchísimas versiones se ha llevado siempre solo un tratado de justicia. Puede seguir estando bien y tener su sentido, ¿vale? ¡Guau! Doble avanzada. ¿Qué es esto? ¿Qué freestyle es este? Vale, baja después, ¿no? O sea, esto funciona así, ¿verdad? Vale, perfecto. Perfecto. Primero se activa el efecto y luego se activa mi hechizo. Sí. O sea, en algunas otras interacciones es mejor. Por ejemplo, si fuese consagración, ¿vale? En este caso la interacción me ha beneficiado a mí. La pantera. Murgorgoteo supremo. Si no tenéis Murgorgoteo en supremo no pasa nada. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? Y otra vez el campesino ese. ¡Hombre! Mirad quién está aquí. Claro que sí. Me sale espectacular. Vamos a darle al papucho. Pobres de quienes se pongan en mi contra. Pobres de quienes se pongan en mi contra. Investir, provocar y escudo de vino. ¡Por la alianza! ¡Por la alianza! ¡Pobres de la alianza! Cositas. Aquí el turno ha sido muy bonito. Y encima todo ya el triple robo. Aparte ya del propio efecto de variant 8. Pero el triple robo. Y ya efectivamente se ha desinflado. Cositas. Paladín tratado. Y cositas también de Herston al buguearse. Un clasicazo, ¿no? Vale, pues siguiente partidita. Contra mago. Que este tiene que ser de los enfrentamientos malos también, ¿no? Este sí que es uno de los enfrentamientos que no ha tenido que cambiar. Porque claro. Tú intentas ganar a Desgaste y a Mesa. Y el mago tiene... Se beneficia de que tú le juegas Mesa para completar la misión. Y tiene daño infinito. Tú tienes mucha sanación, que es la hostia. Pero no suficiente. Así que bueno. Yo creo que este tiene que ser increíblemente desfavorable. Voy a mirarlo por el HS Replay. Pero vamos, estoy bastante seguro. Efectivamente es el peor enfrentamiento. 33% de winrate para el pala. Es literalmente el peor enfrentamiento de este deck. Pero bueno. La dura es vida. A ver si a puro Curvestone le ganamos. Barob no creo que rente jugarlo ahí en plan tempo. Comerciaré el impuesto municipal. Al menos estamos haciendo coste 1, coste 2. Si quieras que no, puedo hacer sus cositas. Vale. Esto no lo quiero. Carta controlada decente que nos sirve para comerciar. Ojo que esto es bastante daño, eh. Por cierto, el tratado de sentencia. Muchas veces la gente se raya mucho con la corrupción. Tú lo juegas porque es un arma de 5-3. Un arma de 5 ataques, 3 cargas. O sea, el robo de vida es un plus. Que si te viene bien lo activas y si no, no pasa nada. Jugar esta carta sin corromperla es perfectamente viable y se queda perfectamente bien, ¿vale? No hay que rayarse en plan, buah, estoy desperdiciando un montón de eficiencia y potencial de la carta. Sanarse me va a venir bien porque me va a hacer daño, vale. Pero da igual. ¿Es relevante esa sanación para que tú ganes la partida? En esta partida casi seguro que no. Porque va a llegar a un punto en el que él, a base de meterme mesa, me va a ganar casi siempre. Entonces la idea es yo poder matarle antes. Que me ayuda esto sin corrupción, perfecto. Bueno, esta mano además no hace nada. El portaestadante sería mucho más ideal, por ejemplo. Cariel. Los bichacos de los que me descuentan los tratados. La importadora para Naren. Pero eso. Mi mazo se centra en, pues, como graro control, ¿no? Se centra en limpiar mesa. Y él es puro anticontrol. Yo en este... Se podría decir que este mazo es un poco contro... Es controlero, sí. No es control puro. Pero sí que es controlero. Muy controlero. Así que bueno, esto es verlas venir. Que veáis que efectivamente no tengo oportunidades. Porque rendirse así de primeras queda feo. Y a la siguiente partida. Si vosotros tenéis muy claro esto, desagrada mucho este tipo de experiencias. Yo rendirse así de primeras lo veo legítimo. Vale, pues esto, que no va a ser mucho más útil. Y le quito todo ese poder de hechizo, que puede ser muy peligroso. Yo próximo túnel que haré este a tiempo incluso, o sea... Ya está. 4 o 5. Lo zampo. A ver si hace algo de daño. Que no jugarlo podríamos interpretar. Bueno, pero es que así no avanza en la misión. Ya, pero lo voy a poder matar de todos modos. No lo sé. Descaudal, eso ya... Hace que las pocas expectativas se me vayan un poco. El último aliento sería muy bueno. O sea, muy gorgoteo supremo. Veo como mi principal condición de victoria. Ya que hay mucha mesa con escudo divino. Y no le tiene que resultar nada fácil bajar eso, eh. Supongo que esta es mi respuesta. Mi única respuesta eficiente al 7-7. No sé si bajar esto ya. Jugar esto. No hacer nada. Nada, supongo que sí bajo esto, ¿no? Tampoco pesa tanto. Tampoco pesa... Me ahogo. Quiero imitar la frase y me ahogo. Tampoco pesa tanto. Y es que el más uno más uno son cositas, eh. Aquí se agradece a Samuro. Pues obviamente está bastante bien. Ha robado dos hechizitos. Que con el caudal pues ya me dirás tú, ¿no? Esta ya es la última parte de la misión, ¿no? Le queda un hechizo de fuego solo ya para completar la misión, Virgen Santa. Aquí si tuviésemos un Mutanus sería muy bonito porque se lo comíamos. Pero no lo tenemos. Eso será barrera de hielo, supongo. ¡Ojo que salió! ¡Ojo que salió el Murgorgoteo Supremo! Vale, voy a jugar este. Porque él querrá hacer el esbirro. Y me encantaría hacer un Murgorgoteo Supremo. Pero es que justo me juega el 7-7. Y el 7-7 no me gustaría jamás que pegue a la cara. Porque si el próximo turno no lo puedo limpiar, al siguiente tampoco lo voy a poder limpiar. O sea, la inversión en limpiarlo lo voy a tener que hacer tarde o temprano. Es probable que él pueda lidiar cómodo con esto. Y como la ignición es daño infinito, pues esto no me sirve de mucho. Congelación, vale. Pues fíjate, hasta me molesta el varop y todo porque reviento mi mesa. Pero es que no puedo evitarlo, ¿no? Ah, pues voy a hacer esto, ¿eh? Porque tampoco me apetece reventar mi propia mesa. Corrompemos esto para la gente que le pone nervioso eso. Mira, ha salido un Provocar, ha salido el Amalgadón. De Feria, creo que se llamaba. Amalgama de Circo, eso. El Amalgadón es el de Battlegrounds. Esto es Amalgama. Pero todos estos escudos divinos molestan, ¿eh? Y ha gastado un área ya. Ojito. Ojito. Vale, puede congelar bichitos muy débiles. Efectivamente, de 2 de ataque, perfecto. Buen comienzo para mí. ¡Guau! Doble empollar post-misión. Bueno, primero no recuerdo si ha sido post-misión. Pero tenía al menos el de hechizo. Oh, eso es buenísimo. No todas las versiones llevan eso. De hecho, si lleva eso en su mazo, apuesto que es una versión full hechizo. ¡Guau! Bueno, señores. ¿Me tradea? Bueno, en realidad, no tiene por qué estar mal. O sea, él me va a ganar tal temprano, seguro. No, 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 tradea, no tradea. Y es que al cabal encima todo... Es una fiesta, o sea, aquí es que... No hay posibilidades. Mira, el impuesto municipal. ¿Puedo sanarme un puntito de vida más con el impuesto municipal si juego esto primero? Hombre, prefiero jugar esto, ¿no? O directamente el arma. Directamente el arma está bastante bien, la verdad. Voy a ir sobreviviendo y probablemente me rente. Aparte, no puede limpiar la mesa, con lo cual... Y casi seguramente me interese más poner una mesa muy brutal de golpe que él no pueda lidiar bien contra ella. Ya no existe la descarga de escarcha, pero existe esa carta. Que esa carta es durísima. Imagino que habrá mucha gente muy nerviosa ahora mismo. En plan, wow, aquí indignante, mago, la inicio, no tiene ningún sentido, no sé qué. Siempre han existido los hard counter y en este estilo, mago siempre ha sido así. Y mago históricamente contra palas siempre ha sido un abuso muy grande. Aparte, el tema de que... Es más problema de la inicio que cualquier otra cosa. O sea, estoy a esto de vida. No voy a jugar en tono al contrachizo, si lo tiene que lo tenga, vale, la barrera. ¡Que no sabías que querías! Pues no me interesa nada de esto, la verdad. El sermón estimulante, supongo. Esperanza. Más ocho. A lo mejor podemos sanarnos lo suficiente. Que él no tenga forma de hacerme boost a la cara. Y... Claro, pero él puede decidir limpiar más la de pirros, que ahí sí que me la lía. Aquí, claro, si yo hubiese descontado mucho, juego esto muy pronto. Que ya sabéis que este bichaco se puede sacar en tu 1, 6, 7 con relativa facilidad. Si acepta el lado de descuento. Y luego con Liadrin, ahí es donde se puede ganar. Pero claro, teniendo muy buena mano iniciar. Y no la he tenido. De hecho, ha sido más bien débil. Tenemos aquí el segundo. Para, 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 para. Me lo mata, sí. Para, 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 para. Pues nada, no para el daño a la cara. Eso sí, se ha quedado ya sin robo. O sea... Que me ha jugado ya todas las cartas. Vale, prefiero siempre jugar cosos de mi mazo. Eso es daño. Supongo que matarlo está bien para que no vaya sacando el puntito de daño. No pope el escudo divino. Y tenga que perder manana en hacer dos daños al... Con poder de héroe. Y nos hemos vuelto a sanar. Aquí Liadrin sería lo mejor. Con diferencia. Pero probablemente se tenga que poner a limpiar el 8-8. En plan, no llego a matarle. Uf, agua de manantial. Qué duro eso. Con eso ya pilla doble ingenición. Si tuviese cualquier otra carta de daño en la mano. Me mataría. Si no tiene que plan... Bueno, puede pensar que no le mate a este turno. Y jugar al top de... Que el próximo turno le mato. Vale, sí, sí que tenía una tercera carta de daño directo. Pues ya está, es lo que hay. Ah, explosión de apexis, lol. Created by. Vamos, eso. Hard counter total. Pero bueno, por suerte hay menos. Sobre todo menos que al inicio de la expansión. Que había una cantidad de magos en misión espectacular. Así es que... Cuando pasan esto, pues, encogerse de hombro y siguiente partida. Que te salen 5 magos seguidos. Pues déjate jugar a este mazo. Y ya está. Para, pa, 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 pa. Druida de nuevo. Me quedo la importadora para andar en la mano de Dal no creo. Es que en la justicia no cabe la venganza. Es que en la justicia no cabe la venganza. A ver, es que si es de unidad agro, esto es pochillo, eh. Y aquí busco coste 1. Auxiliar al door. Un coste 1 es demasiado importante para pelearle a druida agro los primeros turnos. La mano de Dal, si no consigo ese coste 1, no me sirve de nada. De hecho, fijaos. Me ha salido doble 1. Lo único que ahora sí que he hecho un pelín de menos en la mano de Dal. Porque la necesito para poder limpiar lo primero que me juegue. Gracias. Aquí lo bueno es que si me juega el campesino ya no le da renta a jugármelo. Pa, 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 pa. Vale. Se lo tradeo sin más. Sin problema. Doble mano de Dal. Vale, veamos. Jugar esto. ¿Qué beneficio tiene? No mucho, ¿verdad? Es mejor que próximo tú no hagas esto y esto. Entonces creo que es mejor poder de héroe. Porque pierdo un 1-1 extra. El robo no lo necesito mucho ahora mismo. Es raro que no vaya... Solo sale mal si próximo tú no, por ejemplo, me sale por tantartes y no rentase jugar esto. ¿Poder de héroe? Ah, vale. Que no ha sido el caso. Voy a querer hacer esto siempre. Esto me roba una carta. Y este hechizo sagrado. Vale. Quiero jugar un esbirro de coste 1. No sale. Y supongo que prefiero tradear. Aparte tengo a Samuro. Samuro es muy buen motivo para querer tradear. Ahora Cariel descuenta esto. Este descuento no es permanente, ¿vale? Es solo de 1. Pero me viene muy bien, por ejemplo, para luego en tu 1-5 hacer esto y esto si quisiera, ¿no? O este. Y el busca verdad a ver si son descuentos a los tratados permanentes. Vale, pues se viene... Se viene la necesidad de limpiar muy pronto. Tratado de justicia. Esto es Cariel, ¿no? O sea, no tiene mes. Se queda feo. Porque se queda feo. Pero la dura es vida. No tradear habría sido mejor precisamente para que no pasara esto. No sé, pero es que... Si juego pasivo al final, me castiga, ¿no? Ese esbirro. Aquí salen duplicados. Pero el limpio, ¿no? El limpio, correcto. Eso se hizo no es sagrado. Uf, por 4. Vale, ¿cómo lo hago? Es mejor pegar primero y le tiro estos dos, ¿verdad? Y ya limpio todo. Ganza. Filotormenta. Vamos a ver. Estoy rayando un poquito. Sí, porque si no es así, el daño que traga este es el mismo. ¿Importa el orden? Sí, porque podría llegar a jugar el esbirro de coste 1. Si me sale un coso de coste 1, no sale nada de coste 1. Bueno, es lo que hay. Da lo mismo. Vale, lo he hecho mal entonces, correcto. ¿Por qué no he jugado esto? ¡Soy retrasado! Ese es el problema, gente. Soy imbécil. Tanto pensar y tenía que haber comerciado con esto, pero ya me he tilteado. Bueno, no, está bien. Está bien no comerciar porque puedo hacer estos dos, ¿vale? ¡Oh, Dios santo! La he liado. Esta es la típica play que siempre hay algún imbécil en los comentarios que pone. ¡Oh, Filen! La verdad es que en este vídeo has hecho muchos misplays. Sí, pero ya me gustaría verte a ti jugar, amigo. Me gustaría a ti verte a jugar. Virgen santa. Errolas tenemos todas. No pasa nada, chavales. No pasa nada. Concentración. Focus. Focus. Varop. ¿No sirve Varop ahora mismo? Simplemente juego aquí esto y ya está, ¿no? También puedo hacer aquí Varop. He tratado de justicia igualmente. Nada, es que a la vuelta le limpio siempre. Vamos a tragar un poquito de daño. Le limpio siempre. No creo que sea estrictamente necesario. Porque sí, puedo tragar un poquito más de daño y... Pero lo que ponga esto de mesa no me preocupa. Es más problemático por el compost. Pero bueno. Prefiero el riesgo. Vale, no lo tiene. Perfecto. De hecho aquí perfectamente lidio con solo esto. No, pero es que tengo doble limpieza, ¿no? Es mejor gastarla ya. Y también lidio con este señor. ¿Quiero sanarme? No viene mal. Esto cuesta cero. No, es mejor poner... No, no es necesario poner el pechazo. Me sanó cinco. Cositas. Toda la bellota al deck. Eso sí que me pone un pelín nervioso. De hecho quizá no debería pegar a FaZe con esto, ¿eh? Vale, no hago que baje de coste. Así es que voy a bufar a este. Y sí, voy a aguantar esto. Porque puede... Porque este arma de unos ataques puede llegar a ser muy útil. Y fijaos, al final palatratado tiende un poco a desinflarse. Me acabo de pasar de nuevo. Tengo doble porta estandarte. Tengo Varian. Tengo Liadrin. La importadora Pandaren. A ver si pillo alguno de esos. Y eso que he conseguido... Eso no sirve de nada. Recupero el escudo, amigo. Tenía que haber bufado a este en todo caso. Me hace un daño para darme escudo divino. Perfecto. Recupero el escudo divino. No sé qué esperaba. Aquí el buffo me viene muy bien. Tratado de esperanza. Fantástico. Dismanual. Pongo el pechazo y me san. Sanaría este birro si estuviese dañado. Pero como no está dañado, da igual. Sesiones de estudio. Bueno, ya estoy viendo contra Durida agro. Va fino fino. Va canela en rama. Con mi play incluido, sí. Vale, brujo. Interesante, ¿no? Porque esta es mi Nemesis. Habíamos dicho que este mazo bajaba mucho por culpa de la misión de brujo. Pero si es rollo handlock, puede que la cosa ya sea diferente, ¿eh? Es curioso. En estadísticas quedarse por estandartes contra brujos sale mal. En cambio esto bien. Claro, imagino que es por el coste uno... Y en atraco, ¿no? Aún así no le voy a hacer caso. Aún así me voy a quedar esto porque... Solo es bueno los minions. Esto es solo bueno con minions. Y voy primero. Quiero la auxilia del ardor. Ahí está. Le he hecho recompensa total porque esto era la de robar carta. Perfecto. Vale. Pues si realmente era tan mal matchup... Ahora ha tenido que mejorar porque tarda más en completar la misión. Y aparte en sacarme, por tanto, también los gigantes. Así es que a ver qué tal. De hecho estoy mirando por aquí cómo es el match. Vale. Es ligeramente favorable a Palas en un HS Replay. Así es que de lujo. Siempre hay que tener un poquito de cuidado con ese... Con confiarse demasiado con esas estadísticas. Mira. Lo mata ahí. Esto no me dice nada. Muchas versiones actuales llevan eso. Vale. Pues porta estandartes. Robamos una carta. Tres buffitos. Nada mal. A la vuelta haré este casi siempre. Comerciar este. Hombre. Para los gigantes esto en esto viene muy bien. Vara runica de Mitri. Wow. Una versión codiciosa. Y probablemente le salga bien. Porque no creo que le pueda castigar yo lo suficiente. Vale. Sí voy a comerciar esto porque quiero mi adbirro. Quiero el coste 5, por ejemplo. Me vale también. Tengo cosas que no sabías que querías. Vale. A ver. ¿Qué quiero aquí? No sé. Obviamente esto parece lo mejor, ¿no? Porque pongo mucha mesa. Aparte los actuales no suelen llevar el área de 4 ya. Aunque esta versión con vara puede que sí que lo lleve. Esto está bastante bien. Y es casi lo mismo que esto en stats. Podría también estar bien. Y esto es bueno. Pero quizá ya confío en pillar cosas mejores más adelante. No, voy a piquear esto porque parece que es lo que voy a querer jugar inmediatamente. Y es muy probable que no quiera jugar nada mejor, ¿no? Espero que no arrepentirme de piquear esa. Que al final la montura noble sea mejor. Pero es que la montura noble tampoco es muy superior. Es la mejor carta en cuanto a calidad. Pero para tempo supongo que esta es mejor. Vale. Pasivo. Otra importadora Pandaren. Supongo que ya sí que juego esto. Se me hace el área. Está bien y está mal. Está bien porque se gasta un recurso muy importante pronto. Pero está mal porque al fin y al cabo tampoco tiene demasiado buen uso esa carta en este match. Y llega antes a activarse las cartas de fatiga. El de robo de vida, la de provocar y todo ese tipo de movidas, ¿no? Aquí el tratado precisamente casi seguro lo voy a utilizar como había comentado en la primera partida, ¿no? A puro daño. O sea, estos son 15 ahora mismo. Esto le voy a bajar. Que flipas. Entonces le puedo castigar bastante. A no ser que salga algo mejor. Casi seguro que hago esto. Tiene que salir el busca verdad de Saldor. No creo que haya nada que me interese más. Quizá el porta estandartes en la importadora Pandaren podría hacer ese turno aceptable. Vale. La vara se ha notado mucho en el nerfeo, ¿eh? El que la equipa es un turno más tarde y eso que le ha hecho la moneda. Pero claro, ya le ha hecho castarse la moneda y todo eso. A lo mejor habría hecho en turno dos monedas esto y luego el retroceso, la de robar tres. Y al tener que retrasar un turno todo eso, le sale mal. Vale, esta señora. Puede que lleve a rompearmas. Eso sería feo. Vale. Se está gastando esa carta en los reclutas de nada. Sí. Arma ahí a la cara. Mis reclutas no son tan valiosos como perder cinco a la cara para pegar a esta, ¿vale? Si tiene el rompearmas, pues la vida es dura. Era mi mejor jugada por mucho, no tenía nada mejor que hacer. Y... De hecho, si hubiese tenido algo, otra cosa que hacer, sí que habría jugado eso por el miedo al rompearmas. Que en estas versiones así más combos sí que es más frecuente. La vara. Esa no está nerfeada. Pues nada, vamos a ver si le sale bien la varita a este señor. Doble espiral. Y tapea. Bastante optimismo este señor. Vale. Eso cuesta uno. Liadrin no la veo aquí ninguna. Aquel. Vamos a jugar esto primero para ver la carta. Sermón estimulante. Sí. Probablemente sea lo mejor. Y seguimos full face. Este trade es que no gano nada tradeando ahí. No protejo nada. Fijaos como poco a poco... Es que estos son 15 daños, eh. Es que es media vida total. Por mucho que se sea a necesitar. Varian probablemente caiga a la vuelta. Y ya de ahí seguramente pillamos... Un busca de verdad de Saldor. Me quedan 4 provocar, eh. A ver si lo pillamos de ahí. Y ya todos los tratados bajan mucho. La verdad es que Varian en este deck, impresionante, eh. Bastante tochito. Y todavía, fijaos que está lejos de completar la misión. Va por la segunda fase todavía. 2 de 8. Aquí ya descuenta toda la mano. Tengo limpieza. Es decir, las típicas manos es que te podría poner este deck de gigantes y movidas así. Yo no me las tengo que comer. Y el poder estar presionándole a tempo es muy bueno. Por eso he dado la charla antes del arma. O sea, sé que hay mucha gente que tiene mucha fijación en el tema del robo de vida. No es tan importante. Pues puede que no haga Varian, no sé. Nah, no creo que rente nunca a hacer otra cosa. Porque por mucho que se quede esto... Vale, eso ya sí que me molesta bastante. Y se hace gigante, pues lógicamente... Lo único... La cuestión es que no puedo rematar por mucho que haga esto. Nada mal. La vara. Todo eso que le hacía la vara. El impuesto municipal, por favor. Virgen Santísima del Amor Hermoso. Paladín. Brujo, ¿qué haces? La escoba también es un embestir. Es que no puedo rematar esto. Tengo que jugar Varian. Mato este y reduzco la mesa. Samuro está increíble. Con Samuro puedo limpiar. Con Samuro puedo limpiar. Vale, las reglas de la partida han cambiado totalmente. Es que he abusado de un montón de mana, eh. Con la vara esa. No sé si tradear. El próximo turno le voy a limpiar, seguro. Y voy a tener que limpiarle. Así que yo creo que voy a algo así a la cara. Y ya está. ¿Cómo limpiaría? Es la pregunta. ¿Puedo hacer Varov? Samuro. Es una combinación. Me molaría jugar uno de los tratados porque tengo dos copias. Pero no tiene pinta de que encaje bien, ¿no? Ahí se sana él, inevitablemente. La idea es que todavía está lejos de completar la misión. Entonces yo creo que él ahora está más por... ¿Qué hace? Ah, para completar justo el proc. Se hace daño a propósito. Interesante. Ojalá me juegue gigante, tío. Sería ideal. ¿Por qué cuatro? Espera, ¿qué? ¿Esto está queda con poder de hechizo? ¿Se considera esto? ¿Esto ha funcionado siempre así? Es una carta, efectivamente. Lleva un hechizo, pero... No sabía que para nada que eso está quedaba con poder de hechizo. Robo de vida otra vez este. Casi nada. Y en un turno me ha bajado casi toda la vida. Bastante bien, la verdad. Impuesto municipal, por favor, preséntese. O la escoba. También me viene bien. ¡Guau! Ya saco para completar la misión, ¿eh? No, le va a salir bien al final. Y qué raro una versión con la vara. Pero bueno, como ahora está todo el meta muy experimental. Supongo que también el que el matchup sea malo pues hace demasiado, ¿no? Vale, con un 3 en área puedo limpiar. O sea, si yo hago esto y esto, ya le limpio. ¡Cansa! ¡Cilotormenta! Adiós a Tamsin. Lo único que tiene la otra Tamsin, la de la fatiga. Tengo a Lady Liadrin. No sé. A lo mejor sí puedo ganar, ¿eh? Yo no lo doy todo por perdido. No lo doy todo por perdido. Le queda un retroceso. Va a estar complicado. Me ha jugado ya cuatro de estos. Dios, es un abuso esta carta importante, ¿eh? Ahí está el impuesto municipal. Vale. Tratado de justicia. En tu impuesto municipal. Y el 8-8 con la sanación. De 8. No tendrá el gigante, parece. No sé. Lady Liadrin me da de nuevo tratado de esperanza. Pero la cuestión es que... Tardo bastante en rejugarlo. Tardo dos turnos. No tiene buena pinta, ¿no? No tiene nada de buena pinta esto. Y ya estáis viendo por qué. Lo bueno es que sirve muy de teoría, ¿no? De entender por qué ha dejado de jugar CCB. Y es eso. Los mazos de misión le destruyen. Totalmente. Las características de la misión se saltan totalmente a las reglas del juego. Y esto te hace demasiado daño. Pero bueno. La vida dura. Sí, una versión más muy combo, ¿no? Ya lo dije. Que la idea... La solución para esto es que no haga daño a Fatiga. No va a querer Blizzard. Ellos sabrán. Como bien dijeron, no me acuerdo quién fue. Si me ha tío quién. La misión de brujo es el nuevo pícaro misión de un goro. Es un diseño que tal cual está súper roto. Y que probablemente la van a acabar nerfeando otra vez. Coño. Tres misiones. Así que bueno, ya veremos. Por lo menos ahora, al menos, ya no es lo que era antes, ¿no? Algo es algo. Pero ese algo, al parecer, al paradigma, es suficiente. Sobre todo ya en rango decente, ¿no? En rangos bajos sí que a lo mejor la gente no lo juega lo suficiente bien. Y sí que sería un poco de pis. Pero en este caso, mi rival ha sido lo suficiente bueno. Me han tenido la cabeza fría. Y Dios. Que me han jugado tres bichos de 3-3 robo de vida, Virgen Santa. Casi nada. Pues nada más, chavales. Eso es todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Recomiendo este mazo. Está bien. Es decir, es un mazo divertido, jugable. Es un estilo único. Es el, digamos, rollo pala mid-range clásico. El tema de los tratados siempre mola mucho. Está chulo. O sea, el tema de Balbo infinito del tratado de sabiduría contra agro funciona bien. Mucha sanación, muchísima limpieza. Así es que si os da muchísima rabia agro, sin duda. Pero yo sé... Os conozco y os quejáis más de mazos como el Mago Misión, precisamente. Y precisamente contra el Mago Misión no va nada bien. Entonces... En ese caso, a lo mejor no sería vuestro deck. Doble diamante, sí. Así es que nada. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos pronto, gente. Hasta otra... ¡Tu mundo está condenado!